Estoy como presidente desde el día viernes, que fue la asamblea ordinaria del ATN. Bien, ¿en qué consiste la asamblea? La asamblea consiste, bueno, primero tenemos un orden del día en donde aprobamos el balance de la gestión, el balance de la tesorería y cada TNista nuevo o antiguo, digamos, dice o comenta lo que le pareció en el año. Después se hace la votación del presidente y los delegados de ATN Cártez. Entonces, yo entré el año pasado recién, a fines del año pasado me eligieron como pro secretaria y bueno, este año me salió el cargo de presidente. Bueno, yo actualmente estudio de Derecho en la Universidad Nacional de Córdoba, estoy desde el año pasado, hace ya casi un año y medio que estoy en el ATN. Y bueno, lo que hago es, ahora me toca el cargo de presidente, pero lo que hacía, fui el año pasado, este año fui delegada de ATN Cártez y bueno, fui pro secretaria del ATN también. Nuestro objetivo para el año que viene es armar un ATN fuerte a nivel país, aprovechando las herramientas que nos brinda la sociedad rural, ya que estamos en un sector que es puramente agropecuario y ganadero. Gracias a la sociedad rural de Jesús María, creo que somos un grupo, como dijiste vos antes, una escuela de líderes, yo creo que somos formación, liderazgo y compañerismo también. Los tres ejes principales que tenemos para el año que viene es financiar el ATN, obtener más charlas agropecuarias y ganaderas y también queremos insertarnos en lo que es la sociedad. Para que no sea solamente agropecuario, porque tenemos un grupo muy diverso en actividades, que no solamente son estudiantes de agronomía, yo estudio de Derecho, tenemos estudiantes de ingeniería en sistemas, administración rural, entonces creo que ese es nuestro principal objetivo, insertarnos en lo que es la sociedad. Lo que nosotros queremos es que los medios estén totalmente invitados para todas las actividades que hacemos, para promocionar lo que hace el campo y que salga de esa mirada que los del campo, digamos, que sea un poco más social, porque el campo es totalmente de la sociedad.